La alegría que se irradia desde el Ministerio de la Música por parte de los jóvenes pertenecientes a la comunidad de Carabuela. Por eso en las celebraciones eucarísticas, en los diversos actos litúrgicos, cobran vida con la presencia de este grupo juvenil, Unidos con Cristo. Cuando éramos jóvenes éramos partícipes en la iglesia, pero como ya unos otros entrando a matrimonio se siguieron perdiendo, pero ahora como nosotros también cuando es casado la fe no se acaba, ahora otra vez renacemos un grupito para ayudar en las quehaceres de la iglesia. Entre los servicios pastorales que lleva a cabo este grupo de jóvenes Unidos con Cristo están la animación de la Santa Misa en la capilla de la comunidad de Carabuela. Por eso en una de las visitas que Mons. Walter Machi efectuó a esta comunidad, quisieron renovar el compromiso de trabajo por la iglesia en la misión. Y que la Virgen Santísima, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra, sea su amparo, su protección, su fortaleza y su esperanza. Por mi parte me alegro y toda la comunidad le acogemos a nuestros hermanos. Todos tenemos que servir juntos al Señor. El Señor nos quiere que estemos juntos, unidos más que todo, para Cristo y para servir a Cristo. Para que vengan, acudan los jóvenes, que no vayan mal camino y los mayores más, se despierten y acudan a la iglesia, que ya que puedan avanzar más por Dios, que no pierda el camino de Dios. El obispo los acogió en nombre de la iglesia, recibieron la bendición y fueron enviados en medio de las comunidades a anunciar el mensaje de Jesucristo. Nosotros estamos participando, haciendo una reunión para repartir la palabra de Dios el día martes, siempre por la tarde, a las seis de la tarde, y algunos jóvenes o mayores, si quieren participar con nosotros, que se acerquen y nosotros también queremos participar. Toca ahora a la comunidad participar de los eventos para conocer y amar más a la iglesia católica. Sí, porque a los católicos nos conoce que los que toman son católicos, los que no toman son evangélicos. Es por eso que en la iglesia católica también hay palabra de Dios para no tomarnos y para que no se confundan con la religión. Les invito a todas las comunidades, que somos siete comunidades en Carabuela, les invito a todos que participemos y la iglesia católica está abierta. Con cámaras de Alex Godoy, Germánico Guamán Prisma Informativo.